Continuamos con el repaso. Este es el problema 2.12, que de hecho es el mismo que el problema 2.20 que acabo de hacer, pero bueno, el otro lo hicimos por Thevenin, aquí lo vamos a hacer por nodos. Bueno, identificamos que aquí tenemos un nodo, bueno ahí no, ¿verdad? Aquí, este es el nodo B1, aquí tenemos un segundo nodo B2 y no vamos a ocupar un tercer nodo, vamos a hacer que esto sea una impedancia, una sola. Se llame 1 más J2, de tal forma que el nodo que está aquí, no lo veamos, no lo trabajemos. Otra cosa que vamos a observar es que Vx es V2, o sea, esto es 2V2. Vamos a definir, como siempre que las corrientes abandonan los nodos, o sea, se van hacia la referencia, ¿no?, que es esta. Esto es ref, entonces esta va para abajo, entonces la corriente va para acá. Bien, la ecuación del primer nodo, ¡ay! y además, espérense, lo más importante, esto realmente es un supernodo, ¿ya vieron? Entonces, pues ya, vamos a escribir la única ecuación, que es la del supernodo. Corrientes que abandonan el supernodo es 2V2 por la fuente dependiente más V1 entre 2 a través de la resistencia más V2 entre menos J1 más V2 entre la impedancia esta que nos inventamos, bueno, no las inventamos, las combinamos, 1 más J2, el inductor y la resistencia, y son todas, ¿no?, se acabó. Y escribimos la ecuación del supernodo, ¿se acuerdan? La ecuación del supernodo es que V1, terminal positiva, menos V2, terminal negativa, es el valor de la fuente. Entonces, ¿qué les parece si despejamos V1 y nos da que es 6 más V2 y esa V1 la metemos en la primera ecuación? Y nos queda que 2V2 más 6 más V2 entre 2 más JV2. Recuerden que cuando yo cambio de lugar, es decir, entre numerador y denominador a la J, le cambio el signo. Entonces, abajo es negativa, arriba es positiva. 2V2 más V2 entre 1 más J2, así no se puede hacer nada, ¿verdad?, igual a 0. 2V2 más 3 más V2 medios más JV2 más... El 1 entre 1 más J2, si yo lo paso, el 1 entre 1 más J2, el recíproco de 1 más J2, lo escribo, lo calculo y lo escribo como rectangular, me queda como 1 quinto menos J2, ¿ok? Entonces ya les toca a ustedes hacerlo con su calculadora. En suma, tengo lo siguiente, tengo 2 más 1 medio más J más 1 quinto menos J2 quintos, V2 es igual a menos 3, una ecuación con un icógnita, ¿no? De hecho, eso lo tenemos desde aquí, ¿no? Una ecuación con un icógnita, aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Y V2 es menos 3 entre todo este choro, ¿no? Choro. Y menos 3 entre todo eso, les queda 1.085. Digo, para que digan este símbolo, ¿qué es? Este es el menos 3. Ángulo de 167.5, ángulo. Y eso, ¿cómo me ayuda a encontrar V0? ¿Qué es la pregunta? Ah, pues la corriente que fluye aquí, vamos a llamarle I, hay una expresión que dice que V2 va a ser igual a I por Z. Sí, la Z que nos inventamos, esta Z. Entonces, pues encuentro la I, ¿no? I va a ser igual a V2 entre Z. O sea, hace 1.085, ángulo de 167.5 grados, sobre 1 más J2. Esta I me da 0.4851. Ángulo de 104 grados. Y V0 va a ser igual a el valor de la resistencia por esa I. O sea, hace lo mismo, ¿verdad? 4851, ángulo de 104 grados volts. Y esa es la respuesta. ¡Ah! Pero esperen, esperen. En las respuestas de la Tera viene otro número. Viene menos 0.49, que es lo mismo pero redondeado, ¿verdad? Lo que habíamos obtenido. Menos 76. ¿Qué pasó? Que es el signo menos, ¿verdad? El signo menos enfrente se compensa sumando o restando 180. Es decir, esto es 0.49 menos 76. Si resto menos 180, salgo de la preferencia que tenemos de que el ángulo de fase sea entre menos 180 y 180. Por lo tanto, le sumo. 180 grados. Noten que el menos ya no está. Miren. Desapareció. Y esto me da el resultado de ahí, ¿verdad? 104 grados. Entonces, ya acabamos. Problema 12. No 12.